Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase 4.3 del curso de Física Computacional y bueno, en la clase pasada o en las clases anteriores estuvimos tratando temas de programación más bien práctica estuvimos platicando de qué son los ciclos, del ciclo for, del ciclo while y dentro de todo eso les mostré un poco de lo que son los arreglos por comprensión también, etcétera, etcétera, que está relacionado con eso, pero fueron clases muy prácticas fueron clases enfocadas totalmente en cómo aprender a utilizar el lenguaje Julia y cosas básicas de programación, hoy quiero que ahondemos sobre un tema mucho más importante y mucho más teórico, que es el tema de algoritmos y complejidad computacional entonces este es un tema infinitamente amplio, es un tema sobre el que se imparten cursos en la facultad y sobre el cual podríamos inclusive hacer todo un posgrado, ya sea una maestría o un doctorado sobre distintas variaciones de estos temas y eso, bueno, solo les explico eso para decir que es un tema extremadamente amplio y extremadamente rico es muy difícil realmente limitarlo o hacerlo de alguna forma más cerrado entonces, bueno, como tal, yo solo les voy a dar una breve introducción a estos temas que es importante que conozcan por qué son las partes más fundamentales e importantes de la programación y es una cosa crucial que en general no les enseñan todas las veces que les dan a este curso pero yo quiero enseñárselos porque de verdad no puedo terminar de enfatizar qué tan crucial es el estudio de los algoritmos y la complejidad computacional para todo el desarrollo tecnológico, para absolutamente todo entonces, bueno, ya después del choro vamos ya a las cosas más concretas sobre esto entonces, desde que definimos más o menos qué era una computadora o qué podía ser una computadora platicamos de que todos los cómputos, todos los cálculos o todas las ejecuciones de un programa en una computadora con arquitectura de von Neumann se tenían que hacer dos cosas para poder realizar un cómputo la primera cosa era especificar el programa, o sea, decir qué íbamos a hacerle al input en términos de lo que era posible hacer con la unidad aritmético-lógica y después de eso, el segundo paso era especificar cuál era el input en la memoria entonces, para lo segundo, es cuando tuvimos que mostrar esto de que las memorias por lo general son binarias tuvimos que demostrar o mostrar más bien cómo se codifican cosas en la memoria, etc. para lo de especificar el programa, pues hemos visto todo esto de las estructuras de control de lo que son las funciones, bla, 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 de los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel, etc. hemos platicado de todo eso entonces, bueno, eso es solamente la parte, digamos, teórica de cómo realizamos un cómputo en la arquitectura de von Neumann es lo que tenemos que hacer, especificar el programa y especificar el input entonces, nosotros hemos utilizado como sinónimos hasta ahorita, o de manera más o menos resumida no hemos hablado mucho de algoritmos o sea, a lo mejor hemos platicado un poco de que los algoritmos son procesos finitos o procesos, o una sesión finita de pasos pero más o menos hemos utilizado como sinónimo lo que es un programa y un algoritmo entonces, matemáticamente sí son sinónimos si uno subo a la definición estricta matemática de que es un programa y un algoritmo ambos son sinónimos y se refieren a un proceso que es computable o sea, ¿qué quiere decir eso? que es un proceso computable que se puede realizar en un modelo de computabilidad o sea, que se puede realizar por una máquina de Turing por una máquina de acceso aleatorio, etc. etc. eso es un modelo de computabilidad eso es un modelo de computabilidad y un programa o un algoritmo es cualquier cosa que puede ejecutar una máquina de Turing o una máquina de acceso aleatorio entonces, esa es la definición sin embargo, en la práctica del día a día existe una distinción sutil entre ambas palabras entre ambas cosas en la práctica, en el lenguaje común, digamos, de la programación algoritmo se utiliza para referirse por lo general a un procedimiento computable para resolver un problema un problema por lo general matemático computacional bien definido y específico ¿qué quiere decir? pues en matemáticas en general o en el lenguaje hablamos de el algoritmo de la división entera el algoritmo de la división de polinomios el algoritmo para factorizar primos el algoritmo para algo entonces, decimos el algoritmo para referirnos al procedimiento computable abstracto o sea, en términos matemáticos y en términos lógicos para resolver un problema ¿sí? en cambio, por otro lado programa, ¿a qué se refiere? programa se refiere más bien a la implementación en algún lenguaje de programación ya en una cosa material de un algoritmo o de cualquier otro proceso computable entonces, el algoritmo por lo general se ve como solo el proceso teórico y el programa se refiere a la parte material de implementarlo para una computadora ¿sí? eso es como definimos nosotros o cuál es la diferencia entre algoritmo y programa ¿sí? entonces, bueno eso es simplemente algo importante para conducirse en el día a día de la programación ¿no? entonces, en este curso nosotros nos estamos enfocando tanto en algoritmos para realizar para resolver problemas de la física como en su realización en un programa ¿sí? no estamos solamente de un lado de la moneda entonces, los algoritmos como les comentaba son casi siempre entes matemáticos abstractos ¿sí? nunca se tratan realmente como realizaciones en un lenguaje ¿sí? más bien, se tratan solamente como objetos matemáticos o como descripciones matemáticas en abstractos ¿sí? sin embargo aunque sean objetos matemáticos abstractos casi siempre su estudio está relacionado con resolver problemas importantes para la vida real ¿sí? como les comentaba los algoritmos para factorizar primos los algoritmos para ordenar una lista los algoritmos para varias cosas ¿sí? entonces hay distintos algoritmos y todos por lo general se tratan resuelven problemas que son bastante aplicables y útiles ¿sí? entonces cuando nosotros queremos hacer un programa que resuelva un problema o sea cuando queremos que dado un input tengamos un output deseado o sea por ejemplo si queremos ordenar una lista que demos una lista desordenada y nos regresa una lista ordenada cuando queremos factorizar un primo o un número y más bien factorizar en primos un número entonces damos un entero y queremos su factorización en primos etcétera etcétera entonces es altamente probable que cuando hagamos eso nuestro programa no funcione cuando nosotros nos sentemos a escribir un programa para hacer eso es muy muy probable que el programa no funcione ¿sí? los programas por lo general tienen errores la realización material de un algoritmo por lo general tiene errores ¿sí? las razones comunes son el 90% del tiempo o sea la gran mayoría de las ocasiones vamos a ver vamos a tener errores de sintaxis ¿sí? o cosas similares errores de flujo en el lenguaje de programación ¿sí? o sea en la implementación del programa va a haber un problema en cómo estamos escribiendo las cosas va a haber errores se nos van a ir los nombres de variables etcétera eso es muy común ¿sí? eso es muy normal sin embargo el 10% de las veces van a suceder que lo que está mal no es nuestra implementación del algoritmo o sea no es nuestro programa que hace cosas sino el algoritmo matemático en sí el ente matemático abstracto en sí ¿sí? ¿por qué va a pasar eso? pues la mitad de las veces o sea el 5% de todas las veces va a pasar que no consideramos ciertos casos límites ¿no? o sea que por ejemplo un algoritmo para ordenar listas no consideró listas de tamaño 0 ¿no? o sea listas vacías ¿no? pues no funcionó adiós ¿no? o por ejemplo un algoritmo para factorizar este enteros no consideró el caso del 1 ¿no? que le demos el 1 ¿no? pues ya vale eso va a ser la mitad de las veces y la otra mitad de las veces lo que va a pasar es que el algoritmo teórico realmente tiene un error más complicado tiene un error no trivial ¿sí? no un error de un caso límite sino un error realmente en su funcionamiento ¿no? entonces eso casi nunca pasa por lo general los algoritmos o los matemáticos y computólogos que estudian algoritmos no tienen esos problemas ¿sí? esas clases cosas no suceden pero puede suceder que pasen entonces pues cuando suceden o cuando pasa esto cuando hay esta clase de errores de sintaxis lo que vamos a hacer es que vamos a tener que nosotros sentarnos a corregir nuestro programa paso a paso ¿sí? eso es lo que coloquialmente se llama debugger o debugger ¿sí? y eso es lo que toma la mayor parte de tiempo de escribir un programa ¿sí? escribir el programa es fácil pero por lo general tiene errores y quitarle los errores es lo que toma mucho tiempo ¿sí? estos errores los suceden a todos los programadores y nos van a hacer nosotros de manera muy común ¿sí? son inevitables no hay manera de escribir códigos sin bugs o códigos sin errores ¿no? sin embargo también puede pasar como vimos ahorita que hay errores en los algoritmos los errores en los algoritmos que nosotros vamos a ver en la clase en general la gran mayoría son sumamente sencillos son algoritmos muy muy simples entonces es muy poco probable que tengamos errores en los algoritmos ¿sí? los algoritmos ya son viejos son conocidos casi nunca van a tener errores para casos particulares ¿sí? de hecho inclusive matemáticamente es posible demostrar que un algoritmo no contiene errores ¿no? que dando un input siempre va a generar el output que queremos que si le doy un entero siempre lo va a factorizar si le doy una lista siempre lo va a ordenar ¿sí? eso se puede probar matemáticamente y es una propiedad algoritmica que se llama la correctud ¿sí? los algoritmos pueden ser correctos en el sentido de que está probado que funcionan como decimos que funcionan ¿sí? matemáticamente o sea no probado hicimos mil pruebas y las pasó no probado matemáticamente desde el pizarrón entonces ahora que ya mencioné esto de que un algoritmo se puede probar matemáticamente que siempre va a hacer lo que yo quiera o que siempre va a hacer sacar el output que yo quiera dado el input viene la pregunta ¿eso es lo único que me importa de un algoritmo? porque parece que eso es algo muy importante ¿no? parece que es muy importante que un algoritmo sea correcto y haga lo que yo digo que hace ¿no? entonces en la práctica en la vida real no es lo único que nos importa de un algoritmo ¿sí? no solo nos importa que sí haga lo que queremos ¿no? entonces en la teoría de algoritmos no solo queremos probar que un algoritmo es correcto no solo queremos encontrar algoritmos para resolver los problemas porque en primer lugar no hay una fuente infinita de algoritmos para resolver un problema sino por lo general tenemos que ingeniarnos el algoritmo para resolver el problema ya que nos lo ingeniamos probamos su correctud ¿no? pero eso no es lo único que nos interesa ¿sí? eso es algo importante pero no es lo único que nos interesa ¿qué más nos interesa de un algoritmo? pues nos parece también fundamental que los algoritmos sean realizables en términos de su tiempo de ejecución y sus recursos de memoria ¿sí? ¿a qué me refiero con esto de tiempo de ejecución y recursos de memoria? si un algoritmo puede resolver un problema pero se tarda un tiempo muy grande en realizarse es un tiempo muy grande en resolverlo si quieren vamos a cambiar la palabra en un minuto por favor ya una disculpa entonces si un algoritmo resuelve un problema pero tarda un tiempo muy grande en ejecutarse entonces es posible que dicha solución ya no vaya a ser útil y práctica y práctica en la vida cotidiana ¿sí? imagínense que encontramos un algoritmo para encontrar una vacuna para el coronavirus ¿sí? o para el COVID si el algoritmo se tarda 200 años en correr así en la mejor computadora si es una implementación del algoritmo en la mejor supercomputadora del mundo tarda 200 años en correr no sirve de nada ese algoritmo ¿sí? no nos sirve de nada porque va a tardar tanto tiempo que no nos es útil ¿no? no necesitamos la vacuna contra el COVID en 100 años la necesitamos ahorita además del tiempo que puede tardar en ejecutarse también existe un problema con la memoria ¿no? si nuestro algoritmo aunque sea muy rápido necesita guardar muchísimas cosas en memoria es posible que ninguna computadora existente lo pueda hacer ¿sí? porque acuérdense que las máquinas para realizar cómputos que tenemos son máquinas finitas ¿no? no son una máquina de Turing o una máquina exceso aleatorio que tienen memoria infinita nuestras máquinas tienen memoria finita ¿sí? solo podemos correrlas una cantidad finita de veces ¿no? o podemos ejecutar guardar cosas en la memoria en una cantidad finita de lugares entonces nuevamente si tenemos un algoritmo que nos podría dar la vacuna para el COVID pero necesita de memoria el mismo número de bits que hay de átomos en el universo pues no existe tal computador es imposible de realizar y seguro va a ser imposible de realizar por los siguientes 30 años entonces no vamos a utilizar o no vamos a realmente usar el algoritmo que está ahí ¿no? entonces si ya vimos que es importante tanto el tiempo y el espacio en memoria que necesita un algoritmo ahora viene una pregunta todavía más fundamental ¿sí? si es importante si son importantes ambas cosas ¿cómo lo cuantificamos? ¿sí? ¿cómo lo medimos? de una manera más coloquial ¿no? entonces siendo muy formales siendo muy matemáticamente estrictos tanto el tiempo como la memoria de un algoritmo depende del modelo de computabilidad que estemos utilizando ¿sí? o sea si trabajamos con una máquina de Turing pueden tardar cierto tiempo pero si trabajamos por ejemplo con funciones lambda a lo mejor y tarda menos tiempo etcétera etcétera ¿sí? depende del modelo de computabilidad en la práctica en la práctica del día a día y en la teoría de algoritmos sobre todo como lo ve la teoría de algoritmos se realiza una convención similar a la convención del pseudocódigo ¿sí? la convención del pseudocódigo es lo que hemos trabajado hasta ahorita de escribir programas como si fueran simplemente instrucciones no en un lenguaje de programación estricto sino en un lenguaje de programación arbitraria ¿sí? eso es el pseudocódigo entonces ¿cuál es la práctica cuál es la convención que se realiza en la teoría de algoritmos? pues nosotros ¿qué hacemos? pues asumimos que las operaciones básicas toman cierto tiempo en ejecutarse ¿sí? que medimos en unidades arbitrales ¿sí quieren dejarme aclarar eso aquí? denme un minuto por favor ya una disculpa entonces asumimos que ciertas operaciones básicas toman cierto tiempo en ejecutarse y medimos ese tiempo en unidades arbitrales ¿no? ciclos de CPU nanosegundos etcétera etcétera ¿sí? lo medimos además de eso nosotros asumimos que cada tipo representable en la computadora toma una unidad de memoria dada ¿sí? o sea que los enteros que los flotantes todos ellos toman una unidad de memoria dada ¿sí? y eso ya lo sabemos y está mejor definido porque sabemos la cantidad de bits etcétera etcétera ¿sí? entonces eso es algo que siempre asumimos y que siempre está dado por la construcción de la computadora ¿no? lo del tiempo es más ambiguo pero lo del espacio en memoria ya está definido y ya está dado entonces análogo a como hacemos en física las unidades en las que vamos a medir este tiempo y este espacio dependen del problema en el que estamos trabajando ¿no? entonces por ejemplo si estamos trabajando con un algoritmo que emplea enteros o que opera con enteros podemos considerar que sumar dos enteros toma tiempo constante y que ese tiempo es la unidad arbitraria ¿sí? es una unidad arbitraria también podemos considerar que almacenar un entero en memoria es la unidad de memoria la memoria que nos toma almacenar uno de los enteros ¿no? ya si sean de 8 bits o de 16 bits no importa ¿no? fijo el número de bits y digo esos números de bits es la unidad de memoria que voy a utilizar para medir todo ¿no? así es como se hace se fijan esas unidades de forma arbitraria y aquí es donde entra la palabra clave de todo el asunto ¿sí? aquí es donde entra lo que llamamos nosotros complejidad ¿no? entonces a la medición del tiempo de ejecución y espacio en memoria de los algoritmos nosotros le llamamos complejidad temporal a la parte donde midimos el tiempo y complejidad espacial ¿sí? entonces la complejidad temporal mide el tiempo de ejecución y la complejidad espacial mide el espacio en memoria ¿sí? el espacio en memoria de las cosas entonces dado un problema computacional definido con un input y un output deseado o sea dado un problema que queremos resolver donde queremos que para un input dado tengamos un output deseado las complejidades de un algoritmo que lo resuelva van a depender por lo general del input ¿sí? o sea ¿qué quiere decir esto? que la complejidad temporal y espacial del algoritmo el tiempo que tarda en correr y la memoria que van a estar no depende solamente del algoritmo sino también va a depender del input que le estemos dando ¿sí? por dar un ejemplo muy sencillo no es lo mismo ordenar una lista con 10 elementos que ordenar un arreglo o una lista con 200 elementos ¿no? no es igual de tardado así como no es lo mismo factorizar un entero que tenga 4 cifras a un entero que tenga 1000 cifras ¿sí? entonces ¿de qué se trata el análisis de complejidad o la complejidad de un algoritmo? bueno el análisis de complejidad de un algoritmo corresponde en expresar más o menos de una forma aproximada o siendo más matemáticos de una forma asintótica la función de cómo depende el tiempo de ejecución o sea la complejidad temporal y la complejidad espacial como el tamaño del input ¿sí? ¿qué quiere decir? queremos dar una idea de cuánto va a tardarse en correr nuestro algoritmo y de cuánta memoria va a necesitar dependiendo de con cuántas cosas estemos trabajando ¿sí? entonces ahorita todo esto parece muy abstracto pero a continuación vamos a empezar con los ejemplos concretos que son bastante ilustrativos ¿no? entonces vámonos con el primer ejemplo de juguete el ejemplo de cómo hacer huevos a la mexicana entonces ya que me voy a inventar un algoritmo que me va a permitir hacer unos cocinar para los huevitos a la mexicana ¿no? entonces mi input ¿cuál va a ser el input que yo voy a tener? pues voy a tener jitomate cebolla chile serrano y los huevos de cocina ¿no? los huevos de gallina ¿cuál va a ser el output de mi problema? va a ser un huevito a la mexicana ¿no? el huevo ya realiza entonces a ver cómo va a proceder mi algoritmo para hacer huevo a la mexicana pues lo primero que voy a hacer es cortar el jitomate luego voy a cortar la cebolla luego voy a cortar el chile serrano luego voy a saltear la cebolla en un sartén voy a añadir el chile y el tomate voy a añadir los huevos crudos y batidos y mientras no esté cocinado el huevo o sea con un ciclo wild mientras no esté cocinado el huevo voy a mover la mezcla en el sartén ¿no? entonces ese es mi algoritmo para hacer huevos a la mexicana muy fácil ¿no? corto las cosas salteo las cosas he hecho los huevos y mientras no esté cocinado lo mantengo cocinando ¿no? entonces ¿cómo calculamos las complejidades o cómo estimamos las complejidades del algoritmo 1? entonces ¿cuáles tenemos que tomar ciertas hipótesis? ¿no? ¿cuál es la primera hipótesis? pues en primer lugar vamos a considerar que tanto el tiempo como el espacio necesario para cortar jitomate cebolla y chile es proporcional al volumen de cada uno y es independiente entre sí ¿no? ¿qué quiere decir? pues que que sea proporcional quiere decir que entre más grande es el volumen pues más grande va a ser el tiempo y que sea independiente quiere decir que el que sea más grande o el tiempo que tarda la cebolla en cortarse no depende del tiempo que tarda el jitomate en cortarse ¿sí? eso quiere decir que son independientes que uno no tiene relación con el otro ¿qué más? ¿qué otra hipótesis vamos a tomar? vamos a suponer por ejemplo que mezclar mover o añadir cosas en la sartén tome el mismo tiempo independiente del volumen ¿sí? el volumen con el que estamos trabajando ¿y qué vamos a decir? pues que también el tiempo y el volumen se miden en unidades proporcionales a los volúmenes ¿sí? perdón el tiempo y el espacio de memoria se miden en unidades proporcionales a los volúmenes de los vegetales ¿qué podemos ya con estas hipótesis concluir de esas complejidades? podemos concluir que por ejemplo T que es el tiempo de ejecución como función de el volumen del jitomate del volumen de la cebolla del volumen del chile y del número de huevos que tengamos va a ser proporcional al volumen del jitomate más el volumen de la cebolla más el volumen del chile más el número de huevos ¿sí? esto tiene sentido ¿por qué? pues porque obviamente entre más grande sea el volumen y más grande de cada uno de ellos más me voy a tardar ¿no? y obviamente entre más huevos esté cocinando más va a tardar en cocinarse todo en el sartén ¿sí? entonces por eso tiene sentido esta conclusión ¿no? y a qué me refiero con el espacio en memoria o el espacio por ejemplo obviamente en este ejemplo yo soy la máquina de cómputo entonces mi espacio en memoria no corresponde realmente a una memoria sino corresponde por ejemplo a el espacio que tengo en mi cocina ¿no? o en mi tabla de picar entonces bueno así definimos esto de los espacios y de los tiempos y obviamente el espacio ¿cómo va a depender o la complejidad espacial ¿cómo va a depender de los volúmenes? pues obviamente igual va a ser como la suma del volumen del jitomate del volumen de la cebolla del volumen del chile y del número de huevos entre más grandes sean todos esos más va a crecer tanto mi complejidad temporal y mi complejidad espacial ¿no? entonces bueno este es solamente un ejemplo de juguete no es un ejemplo más serio ¿no? ¿cuál es un ejemplo mucho más serio? pero también simple todavía sumar enteros ¿no? sumar una lista de enteros arbitraje entonces supongamos que de input yo tengo un arreglo de enteros A y de output lo que voy a sacar es un entero suma que corresponde a la suma de todos esos enteros ¿no? entonces ¿cómo va mi programa? pues primero defino sea suma igual a 0 sea n igual a la longitud de A defino un i igual a 1 ¿no? y luego mientras i sea menor igual que n ¿qué hago? pues a suma le voy añadiendo el A y ¿no? el A yésimo y lo voy aumentando en 1 o sea esta es la forma de hacerlo con un ciclo while también lo podría hacer con un for pero con un while es suficiente entonces voy sobre todo los elementos de la lista y los voy sumando ¿no? los voy añadiendo suma muy sencillo muy fácil ¿no? ¿qué podemos decir nosotros ahora de la complejidad del algoritmo 2? pues hay dos hipótesis importantes que hay que hablar de ellas ¿no? la primera hipótesis ¿cuál es? es que sumar dos enteros toma una cantidad constante de tiempo y es la unidad utilizada para medir el tiempo ¿sí? o sea sumar dos enteros toma una unidad toma una cantidad de tiempo 1 ¿no? o una unidad ¿cuál es la segunda hipótesis? que almacenar un entero toma una cantidad constante de espacio y es la unidad utilizada ¿no? entonces ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto? pues que el tiempo como función del arreglo A que nos toma hacer la suma de sus elementos va a ser proporcional a la longitud de A ¿sí? o sea entre más más enteros tengamos o sea la longitud de A normal ¿no? entre más este enteros entre más enteros tengamos que sumar tenemos N enteros en general va a crecer linealmente o proporcionalmente a N el tiempo que vamos a tardar en ejecutarlo ¿no? igual el espacio entre más enteros tengamos más memoria vamos a necesitar y así va a crecer el espacio en memoria no hay ningún problema vámonos ahora a un ejemplo mucho más realista en términos de cosas de física ¿qué sucede si ahora yo quiero calcular las interacciones las interacciones electrostáticas entre un conjunto de partículas ¿no? entonces ¿qué pasa si tengo un conjunto de partículas? pues eso lo puedo ver como un arreglo de vectores de R3 que sean las posiciones y un arreglo de flotantes que sean las cargas ¿no? tengo las posiciones y las cargas ¿qué es lo que quiero sacar? pues quiero sacar cuál es la energía potencial de ese arreglo de cargas que están en esas posiciones ¿no? entonces ¿cómo hago yo ese cálculo? ¿cómo lo haría? pues defino una variable que se me total y que empiece en 0 defino N como la longitud de cargas que lo que me está dando es el número de partículas que tengo o el número de cargas puntuales que tengo por ahí y defino unos índices IJ que empiecen en 1 ¿no? entonces ¿qué hago? empiezo desde J igual a 1 hasta N empiezo a recorrer todas las partículas entonces para cada partícula veo cómo va a interactuar con las otras partículas ¿eh? pero ¿cómo le hago para no contar dos veces las partículas con las que va a interactuar? pues empiezo a ver a todas las partículas que van desde I desde J igual a I más 1 hasta N o sea cuando I es 1 veo a la partícula 2, 3, 4 hasta N cuando I es 2 ya no me hace falta ver a la partícula 2 con la 1 porque esa ya la vi a la hora de ver la 1 con la 2 entonces ahora solamente veo a la 2 con la 3 luego la 2 con la 4 etcétera, etcétera ¿no? esto es la clase de trucos que veían en el electromagnetismo para ver cómo hacían la suma de los elementos de una interacción electrostática ¿no? entonces hago eso ¿y qué pasa? pues que esta variable de total que empecé en 0 le voy sumando la carga I por la carga J entre la norma de la diferencia de las posiciones ¿no? voy sumando a la energía potencial total la energía potencial de cada interacción por pares ¿sí? y ya eso es lo que vamos haciendo simplemente ¿qué sucede al final? pues al final regreso total multiplicado por 1 entre 4 pi epsilon 0 que es este la constante de Coulomb ¿no? y eso me regresa a la energía potencial en unidades del SI ¿no? entonces este es el programa o el algoritmo para calcular energías electrostáticas ¿no? ahora sí ¿cómo podemos decir algo de la complejidad de dicho algoritmo? ¿no? entonces tenemos nuevamente que tomar varias hipótesis la primera hipótesis es sumar y multiplicar y dividir dos flotantes toma una cantidad de tiempo constante y es la unidad que estamos utilizando ¿no? las cargas y las posiciones y todos son flotantes entonces todo eso toma una cantidad de tiempo constante y es la unidad que estamos utilizando para medir el tiempo el tiempo que toma hacer operaciones entre flotantes ¿no? ¿cuál es la segunda hipótesis? que almacenar un flotante toma una cantidad constante de espacio y es la unidad que estamos utilizando ¿sí? entonces vamos a ver ahorita algo pronto déjenme arreglar un problema en un momento regreso ¿sí? ya una disculpa entonces ¿qué podemos concluir de estas dos hipótesis? de que operar flotantes toma una unidad constante de tiempo y que operar flotantes toma una cantidad constante de espacio pues el tiempo que vamos a tardar en ejecutar esto va a crecer como ya no como n sino como n cuadrado ¿sí? n acuérdense que es el número de cargas o el número de partículas ¿por qué como n cuadrado? porque aquí tenemos dos ciclos for ¿sí? y los dos van desde algo hasta n entonces en general vamos a este ciclo for va a dar n vueltas y por cada una de estas vueltas este va a dar n menos y vueltas ¿sí? que si hacemos la cuenta y hacemos la suma de cuánto es esto va a ser una función cuadrática de n ¿sí? va a depender de forma cuadrática en n conforme aumente n esto va el tiempo de o el número de veces que van a hacer operaciones en este for va a crecer de forma cuadrática ¿sí? es un algoritmo con una complejidad cuadrática sin embargo en espacio todo esto va a ser una complejidad constante ¿sí? la complejidad 1 ¿por qué? porque la única variable que necesito definir y almacenar es esta variable de total ¿sí? y esa total 0 ignorando las posiciones y las cargas solamente necesita solamente es un escalar ¿sí? es un flotante entonces va a tomar una unidad de tiempo espacio arbitraria ¿sí? una unidad 1 porque todo lo demás ya está dado y no me estoy fijando por eso ¿no? ahora ¿qué sucede si yo hago ahorita un cambio ligero? ¿sí? si ahora en lugar de querer yo calcular nada más la energía total electrostática de todo el sistema ¿sí? déjame cambiar aquí una palabra denme un minuto ya una disculpa ¿qué sucede si ahora en lugar de calcular la energía yo quiero calcular la fuerza ¿sí? ya no la energía sino la fuerza entonces aquí el detalle es más delicado ¿por qué? porque ahora la fuerza no es igual en total ¿sí? yo puedo calcular la fuerza total en todo el sistema pero a mí lo que me interesaría conocer es la fuerza sobre cada partícula ¿sí? la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 ¿sí? entonces yo voy a tener nuevamente como input las posiciones de mis cargas y los flotantes que representan las cargas que tienen y lo que voy a querer sacar ahora es una matriz de flotantes B que tenga la magnitud de la fuerza electrostática entre ellas ¿no? entonces hago lo mismo defino N como la cantidad de cargas defino la matriz de flotantes y voy iterando desde I igual a 1 hasta N y luego desde J igual a I más 1 hasta 2 ¿y qué hago? pues que en la entrada IJ de la matriz B voy a ir guardando pues la magnitud de la fuerza ¿no? la carga I por la carga J entre la norma de las posiciones al cuadrado ¿no? lo multiplico por 1 entre 4 pi epsilon 0 y ya ¿y aquí qué pasa? pues recordemos que en el caso de las interacciones electromagnéticas aquí nuevamente hay un error déjame un minuto ya perdón aquí nuevamente voy haciendo todo esto pero noten algo importante ¿sí? aquí yo ya no tengo que yo no estoy estoy haciendo nuevamente para igual a 1 me fijo en la fuerza contra la partícula 2 contra la 3 etc para igual a 2 me fijo en la fuerza contra la partícula 3 contra la 4 etc ¿sí? no estoy calculando realmente todas las fuerzas pero por la tercera ley de Newton en esta línea 8 puedo calcular las fuerzas que no estoy calculando o sea si estoy calculando la de 1 en 2 pero no la de 2 en 1 simplemente recuerdo que la fuerza de 2 en 1 es menos la fuerza de 1 en 2 ¿no? tercera ley de Newton fuerzas a toda fuerza corresponde otra en sentido contrario ¿no? tan tan entonces noten que este programa es igualito el del cálculo de energía solo que ahora voy a guardar las cosas en una matriz voy a calcular los flotantes de la magnitud de la fuerza en una matriz entonces esto cambia la complejidad espacial del algoritmo ¿sí? porque aunque en tiempo me tarda igual una función cuadrática del número de cargas en calcular todo esto en espacio ya escala de forma distinta ¿sí? en espacio ya también tengo una dependencia cuadrática ¿por qué? porque necesito guardar todos esos valores ¿sí? y para guardarlos tengo que crecer de forma cuadrática no hay manera de que no ¿sí? entonces existen maneras estrictas y formales de definir cómo es que la complejidad de un algoritmo sea mejor que la complejidad de otro ¿no? porque esto ya lo que hice fue definir complejidades para algoritmos ¿no? definir que más o menos van como n cuadrada o más o menos van como n etcétera etcétera si esto es igual a esto o crece de esto o está acotado por esto existe una manera de ser estrictos con acotar la complejidad de un algoritmo y eso es lo que se llama la anotación asintótica ¿sí? entonces la anotación asintótica nos dice que para una función positiva y creciente o sea una función que define tiempo de ejecución o de espacio de ejecución como función de un input podemos denotar los conjuntos de la función o o de la o de g que son las funciones que están por encima de eso son las funciones f que están por arriba de la función g a partir de un punto n may a partir de un n0 ¿sí? podemos definir omega que son las funciones que están por abajo de f a partir de un n0 y podemos definir theta como el conjunto de las funciones que están que multiplicadas por una constante están por abajo y multiplicadas por otra constante están por arriba ¿sí? Son notaciones asintóticas, ¿no? Defino las funciones que están por arriba de mi función, defino las funciones que están por abajo de mi función, y defino algunas funciones que están entre dos constantes de una sola función, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Pues miren, aquí tenemos, por ejemplo, que f de n es theta de g de n, porque está, a partir de este n0, f siempre está entre estos dos valores de g, ¿no? Entre g por una constante y luego g por otra constante. Luego, en este caso, f es o de g, porque a partir de un punto, f está por abajo de g. Aquí, f es theta de g, que quiere decir que a partir de un momento, f está por arriba de g, ¿no? Entonces, esta notación asintótica lo que nos permite decir es, tu complejidad, en algún momento, nunca va a estar por arriba de esto, o tu complejidad nunca va a poder estar por abajo de esto. O en el mejor de los casos, tu complejidad estrictamente va a estar entre constantes multiplicadas a esta función, ¿sí? Entonces, esta notación es muy útil y nos permite acotar bien, o dar unas cotas muy útiles de cómo es la complejidad de nuestro algoritmo. Entonces, o se le llama la cota superior asintótica, o mega es la cota inferior asintótica, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros expresamos las complejidades como pertenecientes a algunos de estos conjuntos, ¿sí? Si expresamos que pertenecen a la cota superior asintótica, entonces lo que estamos acotando es superiormente la complejidad, entonces estamos describiendo el peor caso de la ejecución, ¿sí? Estamos diciendo que en el peor de los casos, o sea, cuando vaya más lento, va a ir como g de n, ¿no? Si lo acotamos, por ejemplo, con el conjunto teta, o sea, con las funciones que están por abajo, lo que estamos acotando es inferiormente, entonces estamos describiendo el mejor caso, que cuando nuestro algoritmo vaya más rápido, va a ir como g de n, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo con el cual esto queda muy claro en ciencias de la computación, que es el problema de ordenar una lista de números, ¿sí? Es el problema de la ordenación, o del sorting, en inglés le llaman, ¿no? ¿Cómo se describe el problema? Pues, imagínense que tiene un arreglo A de n números enteros, lo que vamos a hacer es buscar un algoritmo que nos regrese un arreglo ordenado C que contenga los mismos números, ¿no? O sea, les doy una colección de números de n números enteros y les pido que los ordenen, ¿no? Y es claro que ese problema tiene muchas aplicaciones en la computación, ¿no? Tan sencillo que cómo ordenan los archivos en su explorador, o cómo ordenan ciertos datos en su compu, etcétera, etcétera. Se utiliza todo el tiempo la ordenación, ¿sí? La ordenación de listas. ¿Cuál es la solución más intuitiva para ordenar un arreglo de números? La solución más intuitiva es ir uno por uno. O sea, vamos agarrando y decimos, voy a encontrar el mínimo, el que es más chico que todos, luego voy a encontrar el siguiente más chico, y luego el siguiente más chico, etcétera, etcétera, ¿no? No está lo que se llama Selection Sort, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues tenemos nuestro arreglo enteros A desordenado, nuestro arreglo C que queremos que represente A, pero ordenado. ¿Y qué hacemos? Pues iteramos desde i hasta n, donde n es la cantidad de números que vamos a ordenar, ¿no? Vamos definiendo el mínimo como el ai y vemos en todos los que están arriba de él. Si hay uno más grande que él, entonces ese es el mínimo. Y ya, volvemos a decir el mínimo, y así vamos haciendo con el siguiente, hasta que vamos ordenando el primer mínimo, luego el siguiente mínimo, así hasta el final, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar este método para ordenar números? El problema de esto es que aquí vamos desde 1 hasta n, vamos recorriendo todos, y nuevamente vamos desde j igual a 1, i más 1 hasta n. Entonces, ¿vamos a hacer cuántas comparaciones? Vamos a hacer desde i igual a 1 hasta n, n menos i comparaciones entre números, que esto es, esto si lo hacemos la suma y la simplificamos, es n cuadrada menos n entre 2, ¿no? Eso quiere decir que nuestro algoritmo, que el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo está acotado tanto inferior como superiormente por n cuadrada menos n, ¿sí? Y que debido a la lista que hacemos para guardar los resultados de salida, esto tiene una complejidad que igual crece linealmente como función de n, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que que crezca cuadráticamente el tiempo de ejecución del algoritmo es muy lento, para listas muy largas esto es muy lento, ¿no? Entonces, ustedes podrían pensar, bueno, pero entonces ¿cómo más lo ordeno? Esta es la forma más intuitiva que se me ocurre, y como que la única que parece funcionar, ¿no? Entonces, aquí es donde entra en juego lo que realmente son las ciencias de la computación y lo que realmente son la teoría de algoritmos, que es ingeniarnos más, sea como sea, para encontrar una forma más rápida, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Vamos a hacer una solución muy inteligente. Vamos a separar la lista y no ordenar la lista completa, sino irla ordenando por partes. Eso es algo que se llama Merge Sort, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con Merge Sort? Pues es muy fácil. Vamos a suponer que tenemos una lista de n enteros, ¿no? Entonces, si la lista tiene un solo entero, la lista ya está ordenada, entonces ella misma es su ordenación, ¿no? Si no tiene n enteros, si no tiene un solo entero, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a partir la lista a la mitad. Vamos a definir c como el piso de n entre 2, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir que b es el conjunto, es la lista ordenada desde 1 hasta c, y c es la lista ordenada desde c hasta n. O sea, divido la lista en dos pedazos a la mitad, y ordeno el de la izquierda y el de la derecha, y después uno de esos dos ordenadamente, ¿no? ¿Cómo ordeno yo la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha? Pues de la misma forma, la divido en dos y verifico, y luego vuelvo a dividir en dos, y vuelvo a dividir en dos todas, hasta que tenga lista solo de tamaño 1, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí gráficamente, ¿no? Dividimos nuestra asociación inicial en dos pedazos, en pedazos de tamaño 1, y los vamos uniendo ordenadamente, luego esos de tamaño 2 los unimos ordenadamente, y así unimos todavía otra, que nos permite al final tener la lista ordenada totalmente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ir haciendo esto, de ir dividiendo la lista de esta forma? Que se puede probar que el tiempo de ejecución satisface una relación recursiva, y se puede probar que la solución a esa ecuación es que el tiempo de ejecución va como n por el logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Esto es súper bueno y súper importante, porque este tiempo de ejecución de n logaritmo de n es mucho más chico que este tiempo de n cuadrada, ¿sí? n log n es una función que crece mucho más rápido que n cuadrada, ¿no? Nuevamente, en cuanto a la complejidad espacial, no podemos hacer mucho, por la lista que creamos de los arreglos ordenados, la complejidad espacial va a crecer linealmente con n, ¿no? Tanto inferior como superiormente va a estar acotada por una función de n. ¿Cuál es una solución todavía más inteligente de hacer eso, sí? Pues, ¿qué hacemos? Vamos nuevamente a crear, a hacer lo que hacíamos antes de ir buscando mínimos, pero ahora en lugar de ir buscando mínimos de forma lineal, preguntándonos si nuestro número es más chico que todos los de alrededor, vamos a utilizar un torneo para encontrar el mínimo de esto. ¿Qué es un torneo? Un torneo es una estructura computacional que nos permite ver la lista de una forma no lineal, ¿sí? Nos permite ver la lista de otra forma. Esto de aquí es un torneo. Esto es un torneo no uniforme para encontrar el mínimo de estos números, ¿no? Tengo los números desde el 1 al 7 y quiero encontrar su mínimo. Entonces, los enlisto, los emparejo y saco el mínimo de uno, de estos dos. Luego saco el mínimo de estos dos. Luego de estos dos que quedaron, saco el mínimo otra vez. Y así voy haciendo de todos en varios niveles hasta obtener el mínimo total, ¿sí? Entonces, inicializar este torneo toma n-1 comparaciones y recorrer un elemento y hacerlo toma por lo general logaritmo de dos iteraciones, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuevamente la complejidad que tenemos va a tomarnos n-log2, ¿sí? n-log2 de n. Que nuevamente es una muy buena complejidad porque es más chica que la cuadrática. Sin embargo, debido a que creamos una lista al final, vamos a tener una complejidad que va a ir como n, ¿no? Esto es algo que se puede evitar. Existe una manera de implementar este algoritmo donde dentro de la misma lista vamos ordenando las cosas, ¿sí? Existe una manera muy eficiente de hacer esto que se llama Heapsort, que es el algoritmo de Heapsort, que nos permite que la complejidad espacial de nuestro algoritmo sea la constante 1, ¿sí? Que no tome nada de espacio, que independientemente del tamaño de la lista de entrada no utilicemos espacio adicional, ¿no? Entonces, este ejemplo de ordenar es muy bueno porque deja ver cómo hay distintas complejidades y cómo hay distintas maneras de resolver un problema que pueden ser abismalmente más rápidas, ¿no? ¿Y por qué necesitamos que realmente sean más rápidas? Pues porque, como les digo, si son lentas puede que tarde demasiado para que sea útil. Todos los algoritmos y todas las cosas que su computadora hace para ejecutar los programas que ejecuta se hacen así, se hacen de la forma más rápida posible porque si no es así, su computadora no podría hacer las cosas que hace, ¿sí? Si no se utilizaron los mejores algoritmos, no podría haber internet, no podría haber Word, no podría haber nada de eso. Todo sería extremadamente lento e ineficiente. Independientemente de que las computadoras sean potentes, si los algoritmos no son rápidos, no va a funcionar su programa, ¿sí? Entonces, bueno. Si les gustó esta plática o si les gustó este tema de la conversación, hay muchas formas en las que pueden aprender más sobre esto, pero la más inmediata es que revisen este libro que está en la bibliografía del curso, que es el Introduction to Algorithms, de Cormen, Larson, Rivers y Stein. Este libro es uno de los libros más canónicos, más clásicos, es toda una biblia de las ciencias de la computación, ¿no? Entonces, revísenlo, revísen los primeros capítulos, y aquí se habla mucho de esto, y el libro en realidad solo introduce esto en los primeros capítulos, y después aborda ya una cantidad bellísima de problemas matemáticos, y cómo resolverlos de forma algorítmica rápida. Entonces, bueno. Eso corresponde a toda la clase 4.3. Espero que os haya parecido más o menos interesante. Muchas gracias, y hasta luego.